Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos en un nuevo vídeo de GTA V Real Life Y en el día de hoy chicos, hoy llevamos una camiseta Supreme y unas bambas que son unas Jordan Lila Aquí tenemos nuestro Jeep, pero hoy nos vamos con este coche de aquí, nos vamos con el Nissan GTR, vamos a abrirlo Porque chicos, me he puesto un par de mods, vale, en el día de hoy, vale, vamos a hacer una carrera Me gustaría ir a esta carrera por ejemplo, no, es que una que sea corta, vale, a lo mejor nos venimos a esta de aquí, vale, para hacer la carrera corta Porque mi intención en el día de hoy es ganar un millón de dólares, porque las estadísticas del vídeo anterior, la gente votó que nos compráramos el almacén en la montaña Discreto, y el único que hay discreto es aquí, vale, dicho esto, vamos a empezar Como veis tengo más dinero, vale, porque estuve haciendo, bueno, estuve haciendo más misiones de cocinar cocaína y eso Y nada, tenemos aquí nuestro Nissan GTR, que muchos de vosotros os gustó por el hecho de que se parecía al naranjito de ByVirus Lo hice por esa razón, vale, no quiero, por eso lo he puesto morado, porque no quiero que digan, eres un copión, no es que sea un copión chicos Es que es en honor al naranjito hombre, que yo también soy suscriptor Dejamos nuestro coche ahí, y sí que es verdad que muchos de vosotros me habéis dicho que queréis que me cambie ya de casa Entonces, no sé si vender esa casa y mudarnos ya al centro de los santos También me he puesto comida y tengo otro mod para crear nuestro propio negocio Así que, no sé, comida no tengo Pero bueno, cuando tengamos hambre ya miraremos, vale, porque ahora mismo es que me... Quiero ganar un millón de euros, vale, entonces vamos a ir para allá Vale, ya hemos llegado, vamos a colocar... vale Tuneados Vamos a poner super Todos los coches Tráfico... no sé si quitar tráfico Vamos a quitar tráfico, vale, para que sea más fácil Para ellos, no para mí El número de competidores, vamos a poner... 12, el número de vueltas vamos a poner 4 Y vamos a apostar... ¿Cuánto es lo máximo? 100, 100, entre 12 serían 1.200.000, ¿puede ser? Todos pueden usar nitro No, porque yo no tengo Es que si no voy a perder mucho dinero Venga, va Vamos a empezar, chicos Apostamos 100.000 dólares Haciendo esta carrera, si la ganamos, ahora nos dirá cuánto es el valor total, ¿vale? O sea, de todas las apuestas, cuánto es la recompensa Siempre salgo el último, ¿por qué? 1.300.000 dólares, chicos Tenemos que ganar sea como sea ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fácil ha sido esto, ¿no? Y mira que los he puesto en modo super Lo que no sé... Vale, son 4 vueltas, pero no sé cómo es de grande el circuito Es que no... De verdad, o es que no entiendo bien bien cómo funciona el mod O es que son muy malos Porque es que, mirad Ahora, lo que el Nissan corre es Vamos Sí que es verdad que muchos de vosotros me habéis dicho que haga... ¡Ah! ¿Es esto? ¡Ya es la segunda vuelta! ¡Buah! Pues entonces, chicos, vamos a ganar muy fácilmente el millón Tendría que probar la carrera antes de grabar Pero... No pasa nada Porque así podremos comprar más coches, más motos Que muchos de vosotros me estáis diciendo que compre motos Y ya he pensado en una... Y ya he pensado en una Yamaha... ¡Ay! ¡F... no! Una Yamaha YR1 O FR1 No sé, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando Mira, si este es el último Y son supers Vale, pues este mod Lo voy a acabar quitando ¡Ay! Mi coche que lo he destrozado Este mod lo voy a acabar quitando Porque es muy fácil ganar dinero En cambio, con lo de los otros Sigues más complicado Bueno, es que hay algunos que... Tío, pues estos me tendrían que hacer competencia De hecho, es que me tendría que costar Si es que vamos a ganar ya Ya está Giramos la curva y ganamos Aparta Mirá que les he quitado el tráfico, ¿eh? Ah, no, está en la última vuelta Vale, 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 vale Ahora, tengo que decir que el Nissan GTR Funciona más bien El ruido del turbo, todo, todo Porque tenemos que empezar a... O sea, quiero empezar ya a mover droga Entonces... Pues ya está, hemos ganado Nos vamos a embolsar Vale, por ahí viene el helicóptero Pues de mientras, mira Tengo entendido que aquí está, ¿no? Pues vamos a ir moviéndonos de camino Para comprarnos eso De hecho, creo que ese era el más barato Puede ser ¿Te imaginas que ahora me dicen que no? Que pierdo... Que me sigue el helicóptero Que me sigue el helicóptero, socorro Nada, fuera Venga, eran 30 segundos ¡Ole! Un millón trescientos mil Nos hemos puesto con un millón quinientos mil Buah, perfecto Pues quitaré este mod Porque ha sido demasiado fácil, creo yo Quiero dificultad Vamos a comprarnos el almacén Y a lo mejor tendría que parar a echar gasolina Pero... No da igual Vale Es ese almacén de allí De hecho, me voy a asegurar Tío, ¿me quieres dejar de seguir ya el helicóptero? De hecho, voy a echar un vistazo A ver... Un momento, ¿eh? Chicos, voy a mirar cómo están las votaciones ahora mismo En este momento Estoy viendo las votaciones Y cerca de casa, 14% En la montaña, discreto, 63% Y en el puerto, 22% Los que habéis votado otra No os preocupéis por el hecho de que Podremos... Para que te venga un Nissan GTR aquí Podremos comprar más almacenes ¿Sabéis? Yo es que estaba haciendo una foto Tenemos aquí nuestro Nissan GTR Y vamos a comprar esto Tengo muchas ganas 910.000 Genial O sea, es que encima es más barato Franklin Para decirte que has comprado En el desierto un laboratorio de metafetamina Ves dentro y comprueba el laptop Bueno, supongo que es el ordenador ¡Dios! ¡Qué guapo! Tenemos nuestro laboratorio Vale, vale, vale Por cierto Jersey Supreme Que me encanta, ¿eh? Lo he dicho ya Y las bambas Me he puesto un pack de mods De bambas Que tengo Jordans Nikes Tengo de todo Vale Ah, uh, esto es el ordenador Vale, 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 vale A ver Parale Roba el camión de droga ¿Tengo 14 minutos? Tío, pero no quiero ir con mi coche Es que tenemos 14 minutos, tío Nos tenemos que mover Frank, Frank Frank, ¿ves a la... No, tío Este no es Quita este punto ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? No lo veo Está aquí, está aquí Bueno, bueno Estamos cerca Dentro de lo que cabe Estamos cerca, ¿eh? Dos kilómetros Es que me encanta Con el Nissan GTR De hecho Es uno de mis coches favoritos No, no ¿Qué haces, tío? Por cierto Estáis viendo el GTA Una vez que lo formateé Y tengo que decir Que me va a 60 gps Pero vamos Sobradamente Y lo tengo limitado A 60 gps Para que no me Para que vosotros No se os vea Esos bajones ¿Sabéis? Y lo veáis Todo como pixelado Entonces mejor que mejor Bueno, genial Nos metemos por aquí ¿Se está moviendo el punto? ¿O soy yo? No, estamos a unos 800 metros Estas misiones No las he hecho Ahora eso es una carrera Joder, es que Me siento como Que he hecho truco, ¿sabes? Porque he ganado dinero Muy fácilmente Ahora Ya sé qué coche Me voy a comprar Y la casa que me quiero comprar Madre mía Vale Hemos llegado Aquí está el camión Aquí está el camión Decía que lo teníamos Que robar Vale Pues voy a disimular Voy a aparcar Mi coche aquí Porque no lo quiero perder Que por cierto Está sucio Tenemos que limpiarlo Tenemos 13 minutos Vale Dejamos el coche aquí Ya vendrá por ti Y Lleva el camión Al laboratorio Mientras hace caminar Junión Ahí Nada sospechoso ¿Eh, chicos? Nada Sospechoso Venga Vámonos Es guapo El camión Vale Estamos, bueno A lo mismo A dos kilómetros Por cierto Tengo ganas De hacer el Uy, Dios Tengo ganas De hacer el mod este De De la pesca Me apetece, ¿sabes? Ir a pescar Vale Me da la sensación De que se está moviendo El punto Porque ahora me sale Vale, vale Sí, sí Está bajando el punto Perfecto A ver Yo he dicho Que decía Que robaba Que robara El camión Porque salía Steel A lo mejor Me estoy liando Nada sospechoso Ah, es que encima Tenemos tiempo O sea Que el tiempo Sí, que me pensaba Que el tiempo Era hasta Recoger el camión Vale, vale No pasa nada, chicos Apártense, por favor Cuidado Sí, yo también diría Wow Si veo un camión A gran velocidad ¿Me van los intermitentes En el camión? No Ah, sí, sí Sí, que me van Qué guay Vale, pues En principio Vamos a llevar La mercancía ¿No? Para el laboratorio Qué guay Tío Vale Colocamos intermitentes Encima parece ser Que es un pueblo Tranquilo Así que no creo Que la gente Nos diga nada Vale, mira Tenemos una moto Sánchez ahí Vamos a meter el camión Para meterlo Por esa puerta Buen trabajo Buen trabajo El laboratorio Esta operación No olvides de visitarlo Cada día Para ver el producto De metanfetamina Vale, vamos a verlo Eh, vamos a verlo Como la leche Entra aquí ¡Lol! Tenemos ¡Qué bueno! Espera, espera, espera Vale Y yo ahora mismo Upgrader Vale, aquí no tengo nada Podríamos Staff Es que no sé cuánto dinero tengo Pero ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 600.000 No, no, no Yo creo, chicos Oh, qué bueno Pues el camión Se queda aquí, ¿no? Vale Eh, me gustaría Comprarme una casa Una Una casa de estas De por aquí ¿Sabéis? Pero es que no tengo Eh Eh ¿Sabéis qué, chicos? Me voy a comprar otro coche Sí Me voy a ir a comprar un coche Voy a pedir Que venga Un taxi Para movernos Irnos a A buscar nuestro coche Y ya que estamos Aprovecharemos Y miraremos el de la droga Así que nada Voy a llamar a un taxi Oye, tú Oye ¿Qué tienes para mí? Dámelo todo, baby Crack Dámelo todo Hachis Vamos a comprar de todo, ¿vale? Ahora que tenemos dinero Vamos a comprar de todo A este Bueno, ya está Pues no sé que vaya a venir No sé que vaya a venir la policía ¿Sabes? Vale, aquí tenemos nuestro querido coche Vale, antes de nada Tenemos que ir a una gasolinera De hecho, creo que por aquí Hay una gasolinera Por aquí de camino ¿Puede ser? Espérate Sí, aquí delante hay una gasolinera Encima podremos comprar cosas Porque veis Tenemos 44% de hambre Es que corre el coche este Que da gusto Vale Genial Bueno Vamos a echarle gasolina también Llenamos ahí Hasta la mitad, ¿vale? Tampoco 16 dólares Que está caro, ¿eh? Tranquilos, chicos Tranquilo Que sí, que sí Bienvenido, gracias A ver Aquí saldrá un mod a lo mejor ¿Veis? Aquí sale press Eso es un mod, chicos Que ya os lo enseñaré Pero básicamente tenemos que Bueno, es Es ambulante Esto a lo mejor lo veremos En el siguiente episodio Vamos a comprar aquí Eh Vamos a comprar bastante Vale Todo cuesta 2 dólares Esto me da vida y comida Esto vida y comida Y la Coca-Cola que me da Vale Pues la Coca-Cola Genial Venga Vamos a movernos Venga, chaval Hasta luego Que me voy a comprar un coche nuevo Bueno, más que un coche nuevo A lo mejor me tendría que comprar Me tendría que comprar La casa, ¿no? Es que la casa No sé Me gustaría comprarme una casa Por aquí cerca Y si intento robar esta casa Ah, no, es que hay gente Oh, qué rabia Hay gente Vale, vamos a ver Qué casa está en venta Por aquí cerca Claro, es que aquí De las caras De las caras Solo está esta Luego sí que es verdad Que hay apartamentos Ah, no Esto es propiedad en venta Vale, pero es que no hay No hay nada más Por aquí también Yo quiero una casa Con un garaje Y no veo nada por aquí Solo esta parte Vamos a ir a esta zona Que estamos cerca A ver qué nos encontramos De casa Y a ver si es barata Yo creo que sí Que con 100.000 Podemos Y siempre y cuando Podemos vender la otra casa Que tenemos arriba, ¿eh? O sea, en paleto Aunque tampoco entramos Mucho a la casa Vale, aquí enfrente Está una de las casas Que está en venta Esa de ahí ya la tuvimos En la antigua serie De la vida de un traficante Así que pasamos No quiero repetir Y aquí tenemos Esta de aquí Pero es que aquí No tengo espacio Para aparcar el coche Vamos a seguir buscando Vale, chicos Aquí tenemos Tenemos casas ¿Vale? Y la verdad es que Son bastante bonitas Pero El tema del garaje Me echa para atrás Vamos a ver Vamos a ver Qué valor tienen Pero es que Tampoco es que tengan Aquí Presiona, ¿eh? 700 No, esta Ni la podemos comprar O sea Es que esta Ni la podemos comprar Directamente Y esta Pues no sé Esta no sé Cuánto cuesta 700 No tiene suficientes fondos Para comprar esta propiedad Oh, qué rabia Pues no sé Espera, espera, espera Inventario Sí, pero No tienes tú Aquí Toyota Vale, vale Os acordáis del servicio Buah, ni me acordaba Que tenía este mod Vale Nos ha salido Para robar un coche Y llevarlo Eh, ¿qué haces? Tú, 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 tú Pero de ¿De qué vas? ¿De qué? ¿De qué? Oh, la leche Vale, vamos a subirnos A nuestro coche Y... ¿Está muy lejos esto? Ostras, tú Es que está aquí, ¿eh? Aquí Hay una zona Bastante peligrosa Y más con un coche de estos Pero bueno, vamos para allá Y más ahora que se está haciendo de noche ¿Qué hace? ¿Qué hace? La verdad es que este coche Se conduce Súper bien Ostras Un camión Ya digo La cosa es ganar dinero Fácilmente Uff 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 Madre mía Ay, me he equivocado Vale, vale No pasa nada Es que tengo miedo De quedarme el coche ahí ¿Sabes? Uff Vale, ya estamos llegando Eh... No Estaba mirando el mapa Vale, a ver Que yo vea bien, ¿eh? Vale, vale Espérate Que quiero quitar No sé qué coche es Un diletante 21 ¿Qué es? El que está aquí aparcado 21 21 21 21 21 9 16 ¿Es este? Vale, pues voy a aparcar mi coche aquí Que la gente no se dé cuenta ¿Dónde me lo tengo que llevar? ¿Dónde me lo tengo que llevar? ¿Solo 15.000 dólares por este coche? Madre mía, tío Si es eléctrico Si es eléctrico Si es eléctrico O sea, me van a apagar súper... Bueno, a ver Que es que es muy fácil Este... Este robo de vehículo Pero ya ves tú No me está persiguiendo nadie Ni nada Pues... Me hace gracia Porque es eléctrico Aunque hace ruido Como de motor ¡No, no, no! ¿En serio? Bájate 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 ¿Quieres pelea? Venga, hombre Tira para allá Tío ¿Dónde está eso? Es que no lo veo ¿Qué está? ¿Por aquí arriba? Ah, vale Está aquí Está aquí Vale, vale, vale Es que no lo veía ¿Sabes? Vamos a un trozo, ¿eh? Vale, ya hemos llegado Es que escuchar O sea, fijaros El ruido que hace Es completamente eléctrico Qué rabia me ha dado, tío Mira que era un... Sí, claro Me han pagado Pero que no es lo que yo quería Vale, pues mira Voy a hacer una cosa Me voy a comprar la moto Vamos a ir a comprarnos la moto La moto El concesionario El concesionario está aquí Sí, vamos a comprarnos la moto Y nos vamos Ya llevaré a un... Para que se lleve el coche Allí a casa Así que nada Vamos para allá Vale, chicos Pues aquí la tenemos Tenemos una Yamaha R6 Y antes de nada Nos la vamos a llevar La vamos a tunear Y nos la vamos a llevar Para casa Así que... Bueno, es que esto corre Que da gusto Fijaros Podríamos hacer carreras A lo mejor en el siguiente episodio Hacemos alguna que otra carrera Con esto Es que se mueve Es que gira súper bien encima Ahora como me la pegue A lo mejor como que morimos ¿Sabéis? Vale Vamos a meternos Dios, que me encanta la moto Yo creo... En principio todos los mods Que me he puesto Se pueden tunear Frenos Vale Al tope Tope Claxon No Escape Ah, vale, vale, vale Es el escape El escape A ver, tenemos este Que es el básico Este Luego tenemos este Este que es pequeñito Y luego tenemos este Vamos a ponerle este Luces Faros De Shannon Matrícula Vamos a poner negra Pintura Patrocinador Oh, tiene patrocinador Bueno A ver Me gusta Así Pero a lo mejor Por cambiar Le vamos a poner Le vamos a poner esta Ya le cambiaremos los colores Techo ¿Cómo que techo? Espérate, espérate Ah, vale, vale La de esto Más grande Sí, vamos a ponerse La más grande Suspensión de competición O sea Esta moto Va a correr No le voy a poner más Ruedas Pues Vamos a dejarle esta Color de las llantas No Claro Vale Pues no hay más Así que esta es nuestra moto La pintaremos ¿De acuerdo, chicos? Ostras Tú Qué guapa Vamos Vale, vale Como tenemos que irnos para casa Y voy a dejar ya el episodio Por aquí Lo voy a dejar yendo Dirección a casa Con la moto Dios Gua, 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 gua Me encanta Vale, chicos Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Adiós